¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? Sé que no nos vio. ¿Seguro que no nos escucha? Para eso es el casco. Atención, aspirantes a la fraternidad Sigma Alpha Pi. Este es su viaje a la fiesta nudista de la fraternidad femenina Gamma Gamma Gamma. ¿Algún interesado? No, no sé quiénes son, pero esto no me gusta. Lo dejaremos en alguna parte del Bronx. Eso les enseñará que no son dignos de Sigma Alpha. Oigan, me va a dar perdedoritis. Lo siento, Gary, pero te toca cuidar. Es una limusina alquilada. Vigila que no moje los asientos. No debieron hacer esto. Estoy harto de esta clase de cosas. Sí, cómo no. No puedo. Doc, se está revolcando adentro. No irá a ninguna parte. No irá a ninguna parte. ¿Deseas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Veamos, estoy al revés. Entonces, izquierda es... ¡Perdón! ¡Descuida, amigo! ¿Dónde? ¿Qué demonios? ¡Esto es concreto! ¿Estás bien? ¿Tienes alguna idea de quién te hizo esto? ¡No! El Hombre Araña, la serie. Hoy presentamos la fiesta. Juntemos nuestras brillantes cabezas y discutamos la alcoximercurización. Alcoximercurización. Y claro, no tengo que decirles nada de esto porque todos leyeron el capítulo. Pero la alcoximercurización viene con la adición de mercurio. ¡Quema! 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 Mercurio y un grupo alcoxi para un enlace doble, lo que lleva a la formación de una segunda aleación de mercurio. Normalmente, por una solución de acetato de mercurio en alcohol, el alcohol es un sustituto para los carbonos y seguimos esto con una reducción de borohidratos de sodio. ¿Alguien sabe cuál es el resultado de...? ¡Ether! ¿Disculpa? El resultado es éther, doctora Williams. Sí, señor Parker. El resultado es éther. Pero eso no cambia el hecho de que la impuntualidad es completamente inaceptable. Le ofrezco una disculpa. Es que me quedé dormido. ¿Para clase de las tres de la tarde? Creo que necesito un nuevo despertador. De hecho. Está bien, jóvenes. Revisen su tabla periódica para mañana y prepárense para discutir la oxidación. ¿Estará con nosotros, señor Parker? Sí, profesora. Y rogué en el clarín para que me dieran un empleo de verdad. No eso de fotógrafo independiente. ¿Qué te dijeron? Que tienen vacantes donde venden hamburguesas. Oye, todas las patatas que quieras. No tienes que hacerlas a lo grande. Hola, chicos. Hola, Mary Jane. Guau, Harry Osborn despertó antes de las seis de la tarde. Sí, ¿no te parece extraño? Fiesta en Signa. Esta noche irás. ¿Hay una fiesta? Sí voy. ¿Y tú? Sí, me hace falta una buena fiesta. ¿Hay una fiesta? Ay, hola. ¿Para qué preguntas, Pip? Siempre que alguien en algún lugar te pide que hagas algo, no estás disponible. No siempre. Ajá. Mira. Oye, Peter. Hay una fiesta en la casa Sigma. ¿Quieres venir? Tengo que estudiar. ¿Pero qué tal si llego tarde? No era. Hablo en serio. Por supuesto que no irá. Ah, sí. A menos que tarde signifique jamás. Jamás. Hola. ¿Dije que iré? ¿O qué? ¿Soy invisible? ¿Qué? 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 La policía sigue investigando la relación del hombre araña con el vehículo descontrolado. Ay, por favor. ¿Cómo inventan tantas cosas? Necesito a un publicista. ¿Tú crees? Ah, digo, sí. Sí, tienes razón. Pero, ¿estás bien? Depende de cómo defines bien. Bien. Para empezar, ¿qué te pasó en la cara? ¿Estuviste ahí? Estuve en el auto. Ay, Dios. ¿Quién haría algo así? No sé. No pude ver ni escuchar por la cinta aislante y el estúpido casco que me pusieron. Me agarraron en ese callejón de allá. No me sorprendería que fuera algún imbécil del campus. Está lleno de ellos. ¿Sabes, Peter? A veces el ambiente de la universidad se parece al de la preparatoria. Por una vez quisiera... No sé. No ser una piñata humana. Sí. Ya sabes lo que dicen. La universidad es la preparatoria con ceniceros. Vaya, ese es un sujeto que sabe ser genial. Doc Reisman. Max, espera. No. Hola. Hola. ¿Sí? Sí. Max. Max Dillon. Soy aspirante. Bueno, espero ser aspirante de Sigma. Ya sabes. Esa época. Bueno, no ahora. Bueno, Sigma es una gran casa. Deberías intentarlo. Pues sí, solo quería saludarte, ¿no? Lo lamento, pero ¿cuál es tu nombre? Max Dillon. Max Dillon. Sí. Max Dillon. Tendremos un festejo esta noche. Definitivamente deberías ir. ¿Qué? En serio, lleva comida. Un rico estofado sería fantástico. ¿En serio? No. Genial. No, no faltaré, amigo. Gracias. Ya, Max. Vámonos. Estoy hablando con un amigo. ¿Hay un problema aquí? De hecho, creo que el problema está a punto de irse. Creo que te pasaste de hábil, Peter. Vámonos de aquí, Max. No valen la pena. ¿Por qué? Porque a mí me invitaron y a ti, ¿no? No te metas, Peter. Oye, Harry. Habló el 007. Que le devuelva su rutina. Osborne. Harry Osborne. Hablando de eso, señor gente bonita, ¿cómo puedes estar en la misma fraternidad que el soquete de Doug Reisman? Es una honorable tradición de la familia Osborne entrar en una fraternidad de pesados, formar la personalidad necesaria para dirigir una empresa multinacional y empezar a beber martinis todas las noches antes de cenar. Qué bonita historia. ¿Me la cuentas de nuevo? Claro que no sé qué se supone que sigue gracias a que el Hombre Araña asesinó a mi padre. Entonces, aceleré todo el proceso. Sí, claro. ¿Seguro que no quieres ir a la fiesta de Sigma Alpha Pi? Sí, eso estaría bien si no hubiera llegado tarde a la clase de la profesora Williams. Como quieras. Por cierto, Mary Jane y yo hicimos una pequeña apuesta. Serán 25 dólares a que no te presentarás. Por alguna razón, ella te tiene fe. Hola, amigo Doug. Sí, bueno, adiós. ¿Quién es Don Simpático? Es Max Dillon. Fue a la preparatoria con nosotros. ¿Ah, sí? Supongo que no me causó una gran impresión. Es un buen tipo. Max Dillon, has sido elegido para entrar al círculo interior del consejo de Sigma Alpha Pi. Sígueme. ¡Uy! Max Dillon, te rodea el sagrado círculo interior del consejo de Sigma Alpha Pi. A cargo de la solemne responsabilidad de seleccionar a los que serán nuestros hermanos de por vida. Todos hicimos el juramento de proteger las filas de la fraternidad Sigma. ¿Has entendido eso? Sí, lo entiendo. ¿Estás listo para recibir su veredicto? Claro. Entonces empezaremos. Hermanos de Sigma Alpha Pi. ¿Qué le dirán a Max Dillon? Pero, no, entonces... Que empiece el ritual del rechazo. No quisiera ser tú. Max, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¡Bien! Espero que todos se pudran y se mueran. ¿Más? ¡Soy un estúpido! ¡Soy un perfecto estúpido! ¡No! 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 ¡Soy un estúpido! ¡Cocan Maksimo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Esto no es estudiar. No hay problema. ¿Por qué no voy a fiestas como todos? ¿Será porque no soy como todos? Apuesto que los hombres X iban a fiestas. Me pregunto si el mundo se acabará si el hombre araña se toma una noche libre. Está bien. Yo entendí. ¿Qué es eso? No. ¿Qué. ¿Quién?